Llegó lo que todos estaban esperando, suenan las alarmas porque la Curazao, siempre a la vanguardia de las mejores promociones para las familias nicaragüenses, trae de regreso el Hot Weekend. Ya se acerca el fin de semana con las ofertas más calientes del año, el Hot Weekend de la Curazao que este año se realizará del jueves 14 al domingo 17 de julio. Tiendas la Curazao del 14 al 17 de julio enciende las alarmas, encienden las alarmas con nuestros descuentos más calientes de la temporada. Es una promoción que hemos preparado durante todo el año con los productos más exclusivos de Tiendas la Curazao para poder servir mejor a todos nuestros clientes. Queremos contarles que estos descuentos y ofertas tan calientes van a estar activos durante todo el día hasta que se vaya nuestro último cliente. En todas nuestras tiendas a nivel nacional, no solamente en nuestras tiendas físicas, sino también en nuestras tiendas en línea. Pueden ingresar a www.lacurazaoonline.com.ni y ahí pueden adquirir el producto que ustedes necesiten. Es fácil, es rápido y es seguro. Vamos a tener descuentos en todas las categorías de productos, todo lo que es refrigeradoras, cocinas, muebles, juegos de salas, camas, recámara, motocicletas, productos de belleza, verdad, como son las planchas, las secadoras, pequeños electrodomésticos. Todos nuestros productos tienen un descuento ardiente, un descuento caliente que se va a disparar. Las alarmas van a estar completamente disparadas en nuestras tiendas a nivel nacional. Las ofertas estarán disponibles en todas las sucursales de La Cura Sao, en la tienda virtual www.lacurazaoonline.com, WhatsApp, Opticas La Cura Sao, La Cura Sao Cash y Radio Shack, para que todos sus clientes tengan la oportunidad de adquirir sus productos preferidos a los precios más bajos del mercado y de acuerdo a su conveniencia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.